Queridos padres, dados los riesgos que entraña la pandemia del virus COVID-19, debemos hacer todo lo posible para garantizar la salud de nuestros empleados, alumnos, padres y otras visitas a nuestras instalaciones. Por ese motivo, hemos decidido limitar en lo posible las visitas. Si viene por cualquier motivo, deberá llamar antes a la escuela o departamento para pedir una cita. Cuando llegue, verá un cartel en la entrada de cada edificio. Este cartel muestra un código que deberá escanear con su teléfono para acceder al cuestionario de síntomas. Rellene el cuestionario de síntomas antes o al ingresar a una instalación. Si no tiene teléfono, pregunte en la recepción para que le ayuden a llenar el cuestionario. Todos debemos llevar una mascarilla que cubra la nariz y boca, mantener la distancia física y lavarse las manos frecuentemente. Una vez que llene el cuestionario de síntomas, se le tomará la temperatura. Si tiene menos de 100 grados y no muestra síntomas visibles del virus como fiebre o tos, podrá entrar. Solo podrá ver a la persona con la que tiene cita. La salud de nuestros alumnos y empleados es prioridad en el Distrito Escolar de Edgeworth. Juntos superaremos estos obstáculos. Muchas gracias por su cooperación.